Resolveremos. Primero vamos a eliminar los paréntesis, ¿de acuerdo? O sea, vamos a reducir cada uno. Primero acá. A ver, ¿cómo lo desarrollamos? Este 13x va bajando porque no hay paréntesis, acá sí, el menos entra. El menos con el 4y, después menos por más es menos 6, igual 2y. ¿Vale? Ahora el menos entra. Menos con el x sería menos x. Ahora menos por más es menos 18. Listo, ahora por acá a ver, a un lado todos los que tengan x o y, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, este menos x va a pasar a este lado como más, ¿verdad? Cambiando de signo. Pasa acá como más x. Después, a ver, acá hay un más 2y, pasa acá como menos 2y. Y con este menos 4 sería menos 6y, ¿verdad? A ver, los números, ¿qué tal al otro lado? Acá está menos 18. Menos 6 va a pasar como más 6. Menos 18 más 6 sería menos 12. Acá se puede sumar 13 más 1, 14x. Baja todo lo demás. Ahora, de acá podríamos despejar una variable, ¿verdad? ¿Qué tal si despejamos el menos y para que quede solito? A ver, para despejarlo, el menos y lo puedo trasladar a este lado para que se convierta en positivo. Y los demás se quedan acá, o sea, x se queda, más 4 también. Acá hay un más 2x, pasa como menos 2x. Menos 3 pasa como más 3. Acá hay un 1. 1 menos 2 es menos 1. Menos 1x, o sea, menos x. Ahora, más 4 más 3 es más 7. Como acá ya tengo y, lo voy a reemplazar acá. Donde esté el y. Acá 6. Y ahora entre paréntesis el y, ¿qué vale? Menos x más 7. Cerramos y acá igual a menos 12. Y desarrollamos. A ver, primero acá. Menos por menos es más y 6 por x, 6x. Ahora, menos por más es menos y 6 por 7, 42. Y listo, acá vamos a desarrollar. A ver, acá se puede sumar, queda 20x. Menos 42 pasa como más 42. Estando acá, 42 menos 12 sería 30, ¿verdad? 30. Listo. ¿Qué más? El x, o sea, el 20 que está multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo. O sea, a la parte de abajo. Así viene, 20. Aprovechando que terminan en 0, se va. x sería 3 medios. Pero falta y. El y lo vamos a hallar acá. Como ya está despejado, el menos, ahora el x que es 3 sobre 2 y acá más 7. A todo voy a multiplicar por 2 ahora porque hay un 2 abajo. Por 2 acá. Cuando multiplicas a esto por 2, se va con el 2 de abajo y solamente queda menos 3. Entonces, más, ahora al 7 también por 2 y queda 14. Menos 3 más 14 es 11. 2 se está multiplicando, así que pasa para este lado dividiendo. O sea, abajo y listo. Respuestas. 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 Respuestas.